¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Se acabó. Este no hay un vídeo fácil, no hay un vídeo que quiero hacer, no hay un vídeo que me apetezca hacer ni que me guste hacer, pero creo que os lo debo, creo que como mínimo a todos los fieles a los que, pues oye, me seguís aquí desde hace un tiempo, ya sea más, ya sea menos, que pues por el Sporting o por el FIFA o por los retos de fútbol o por lo que sea, pero creo que os lo merecéis y bueno, pues a ello vamos. Quiero que quede claro que esta decisión ya la tengo meditada, ya la tengo pensada, ya la llevo moldeando, dando forma, sacando adelante varios meses y bueno, pues al final había que decir un día, había que poner una fecha final, una fecha en la que decir que se acabó y creo que pues hoy, día 29 de julio, ya esa fecha. A ver, que tampoco quiero embajonaros ni nada, simplemente pues creo que hay que hacerlo, decirlo y ya está. A ver, que los que estéis más pendientes de mí, pues ya os habréis dado cuenta que en YouTube subo pocos vídeos, prácticamente uno cada semana y pico, dos semanas, en Twitch casi no hago directos, bueno, en Twitter y eso sí, porque me gusta y me lo paso muy bien, pero a ver, había indicios. Y tampoco quiero marearos más la perdiz, peña, que sepáis que oficialmente... Hostia, es que ya jodió, ya jodió de decir, ya jodió. Oficialmente estoy de vacaciones en un esores me largo primero a Madrid y de Madrid para Estados Unidos. Así que por lo tanto, pues a lo mejor no os puedo traer tantos vídeos ni tantos directos mientras que estés vacacioneando con Sarina, guajes. ¿Qué estabas pensando? ¿Que me queríais retirar ya o de aquí, del internet? ¿Ya me queríais retirar? Los cojones. Y el opin aquí, pero vamos, para dar y tomar. Cómo me gusta trolearos un poco, había que tocaros ahí un poquitín la fibra, ¿sabes lo que te digo? A ver ahí cuánta gente estaba con la lagrimina ya cayendo y el ojo, déjamelo en un comentario. O un me gusta si te la comiste hasta atrás, bien doblada, ¿eh? Una peña eso, que me piro de vacaciones, marcho con Sara casi tres semanas para Estados Unidos y bueno, pues básicamente para que lo sepáis, por si pasa algo con, yo qué sé, fichajes, partidos... Es que incluso la primera jornada de liga estoy fuera, por lo tanto, el primer postpartido, pues no sé, lo primero, si podré ver el partido y lo segundo, pues que a lo mejor lo hago cuando vuelva, ¿de acuerdo? Yo creo que vuelvo el 16 o el 15, el primer partido si no me equivoco y el 12, entonces para que lo tengáis un poco en consideración. Si hay alguna noticia, pues importante, rollo, que oficialmente salga Pedro, rollo, que los flecos de una puta vez de Robert Pierre o de los fichajes o lo que sea, se empiecen a recortar y hay announce, pues intentaré sacaros, pues oye, que estoy en Nueva York y os hago hoy un blog en puto medio Central Park, dándole mi opinión y explicando y lo que sea, ¿vale? Y luego ya, pues lo edito y lo subo, cuando tenga internet, wifi, vamos viendo. Pero que sepáis que eso, que la actividad aquí y en Twitch, pues ahora va a caer en picado o casi en picado porque obviamente no tengo tampoco, ¿eh?, vuelta de vacaciones. Eso sí, en Twitter, en Instagram y en TikTok, para los que queráis seguir ahí, ¿eh?, la evolución del viaje, podéis seguirme por allí porque por allí es más fácil lijar a la peña, pum, hago una historia, pum, pongo un tweeting con una foto, pum, hago un TikTok, pues con lo que sea, corriendo por Central Park, ¿vale? Y ya está. Y nada más, joder, nada más, está jugando el Sporting ahora contra el Burgos en Luanco. Bueno, Pedro Díaz en banquillo. ¿Presión para el Girondins de Burdeos? ¿Para forzar a salir o qué? Nada más, peña, no quiero tampoco alargaros mucho esto, ¿vale? Estamos en contacto, ya sabéis, el OP23 en Twitter, en Instagram, en TikTok y el OP23 barra baja oficial, pero bueno, que me podéis seguir si queréis y por aquí, pues, seguid atentos porque igual cae alguna cosina. Un abrazo muy fuerte, guajinos. Deseenme buen viaje, ¿eh? Que voy a cruzar, voy para las Américas, voy para las Américas. Voy allí a... You know what I'm talking about. ¿Eh? 9 milímetros y pa' casa. ¡Chao!